Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Gaby Gómez para todas las que todavía no me conocen. Y bueno, para todas las que vienen aquí semana con semana, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo un video que la verdad es que me pidieron mucho. Hace algunas semanas fui a dar una plática a un lugar. Me invitaron para dar una plática de estilismo y bueno, me encantó darla. Les comuniqué un poquito acerca de esta plática en mis redes sociales y me dijeron Gaby, queremos que hables de este tema en uno de tus videos de YouTube. Y bueno, sus deseos son órdenes. Aquí estoy el día de hoy. Y bueno, voy a hablar de cómo podemos elegir nuestras gafas de sol o nuestras gafas optálmicas de acuerdo a nuestro tipo de cara. Les voy a dar algunos tips para que sepan encontrar la forma que mejor nos favorece de acuerdo al tipo de rostro, de acuerdo a tu gusto, a tus necesidades. No sé si de repente han visto en revistas, en redes sociales, en la televisión incluso algunas personas que se ven guapísimas con lentes de sol y que dices, o sea, qué bárbaro, cómo le quedan tan bien. O a lo mejor alguna persona que no es tan guapa pero trae lentes de sol y se ve espectacular. Bueno, eso es porque ellos saben elegir el tipo de lentes de sol o el tipo de gafas que van a usar y bueno, se sacan el mayor provecho a su rostro. Y bueno, aquí quiero decir algo muy importante. Ya sea que tú lo uses porque te gusta por tendencia, por moda o porque utilices gafas optálmicas por necesidad, es súper importante que sepas elegir la adecuada porque es algo que vas a atraer constantemente. Y si no eliges las correctas, al contrario, en vez de verte mejor, vas a hacer que no te veas tan bien y no te vas a sentir muy muy bien y eso lo vas a dar a notar. Entonces, bueno, vamos a empezar con algunos tips que estoy segura les van a servir muchísimo. El primer paso cuando vamos a ir a comprar unas nuevas gafas de sol u optálmicas es identificar para qué las vamos a necesitar. Puede ser que sean justamente por necesidad y van a ser esas optálmicas, que también les voy a decir algunos puntos. O puede ser que tú ya tengas lentes de sol, pero quieras unos nuevos porque se te perdieron los pasados, porque simplemente te encanta coleccionar, por vanidad, porque te gusta tener de diferentes colores. Cualquier razón es válida, pero bueno, vamos a invertir algo de nuestro dinero, entonces hay que tratar de invertirlo muy bien. Otro punto súper importante cuando vamos a comprar unos lentes de sol es que nos fijemos muy bien que tengan protección contra los rayos ultravioleta del sol. Hoy en día la mayoría de los lentes tienen protección, ya sea que sean carísimos o más baratos, la mayoría lo tiene. También fíjense muy bien que los lentes no choquen con sus pestañas, que no choquen tampoco con sus pómulos, o sea, no deben de chocar con los pómulos cuando sonríen, tampoco deben de sobresalir mucho de lado ni taparles las cejas. Esos son puntos súper importantes, al menos que ustedes quieran como unos lentes muy especiales, muy de moda, muy en tendencia. Pero para todas las demás personas, cuando vamos a comprar unos lentes es súper importante que nos fijemos en estos puntos. Y bueno, ahora sí, ya que sabemos para qué queremos nuestros lentes, ya que sabemos nuestros gustos, para qué los vamos a necesitar, el siguiente paso, y yo creo que es el más importante, es identificar nuestro tipo de rostro. Hay muchos tipos de rostro, muchos tipos de formas, hay por ejemplo rostros ovalados, redondos, triangulares, triangular invertido, hay también rectangular, hay cuadrados, en fin, les voy a dejar aquí abajo un diagrama, una ilustración para que ustedes identifiquen el tipo de rostro que tienen. Y bueno, voy a ir dando ahorita los tips para que identifiquen su rostro e identifiquen el tipo de lente que necesiten. Pero bueno, lo primero que debemos de hacer es pararnos en frente de un espejo y con un plumón indeleble o con un lipstick rojo, por ejemplo, vamos a marcar todo el contorno de nuestro rostro en un espejo. Vamos a después dar un paso hacia atrás y así podemos identificar la figura que se dibujó. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un rostro un poquito en forma de corazón y también cuadrado. Aquí quiero recalcar que no específicamente tienes que tener ese rostro ya. O sea, puede haber híbridos, puede haber alguna mezcla de dos tipos de rostros, como es mi caso. Yo tengo un rostro en donde tengo frente amplia y la mandíbula se me nota mucho, entonces es un poquito cuadrado o rectangular, pero también al mismo tiempo es amplio en la parte de arriba y tengo la barbilla en forma de corazón. Recuerden que el objetivo de todo es que nosotros podamos equilibrar los lentes de sol con nuestro rostro, buscar un equilibrio para que se vean muy muy bien. En mi caso, como ya les dije, tengo un rostro en forma de corazón, un poquito también rectangular. Entonces, bueno, a mí me van a quedar los lentes que tengan monturas anchas en la parte de arriba, los lentes cat eyes, esos que son un poquito hacia arriba, lentes grandes e incluso lentes redondos como estos que ven aquí, Ray-Ban, que a mí me encantan, los uso muchísimo. También me van a quedar este tipo de lentes que me voy a poner ahorita, como pueden ver, creo que hacen un equilibrio perfecto a mi rostro. Estos son un poquito más chiquitos, pero también les voy a enseñar. Estos lentes de acá, que por cierto, son de mi marca Moda Capital. Si no los conocen, los pueden ver en mis redes sociales. Y bueno, a mí me encantan, hay varios colores. Estos que ven aquí son un poco cat eyes en la parte de arriba, pero también son un poco redondos en la parte de abajo. Entonces, creo que me quedan muy bien y que forman el equilibrio perfecto a mi rostro. El siguiente tipo de rostro del que yo quiero platicarles es el tipo de rostro de cara cuadrada. Y bueno, si tú tienes este tipo de forma, es porque la medida de tu frente es muy similar a la medida de tu quijada o de tu barbilla. A ti no te van a quedar esos lentes ni cuadrados ni rectangulares. Como ya lo dijimos, lo que queremos hacer es formar un equilibrio. Así que a ti te van a quedar muy bien los lentes, por ejemplo, redondos o los lentes de aviador. Esos se te van a ver espectaculares. Tampoco te van a quedar muy bien los lentes que tengan una montura muy pequeña, sino más bien un poquito más gruesa. El siguiente tipo de rostro es el rostro triangular. Eso quiere decir que la parte de abajo va a ser mucho más ancha que la parte inferior. Vamos a tener como una forma más o menos así. El reto para encontrar el mejor tipo de lente es buscar ese equilibrio. Entonces, tenemos que buscar unos lentes en donde la parte de arriba sea mucho más ancha. A ti te van a ir muy bien aquellos lentes cat eyes, también los redondos simples y no ocupes para nada aquellos lentes que sean como de forma hacia abajo. Esos de gota que sean muy, muy hacia abajo. Esos no te van a ir muy bien. Hay que tratar de alargar el rostro y subirlo para buscar ese equilibrio y esa medida más o menos igual entre arriba y abajo. Los rostros ovalados son la envidia de todos los demás rostros que aman las gafas de sol. La verdad es que si tú tienes este tipo de rostro, siéntete afortunado porque te quedan casi todos los estilos. Tú puedes utilizar lentes cuadrados, redondos, de cat eye, de aviador, en fin, de cualquier tipo que tú quieras. Solamente tienes que fijarte en algunos detalles como, por ejemplo, que queden de acuerdo a tu personalidad, a tu estilo, que no te rocen los pómulos, que quede muy bien en tu nariz, que no se te vayan a hundir aquí como las monturitas que tiene, que te ajusten perfectamente de los lados y listo. Pero a ti te quedan casi todos. Así que, muy bien. El siguiente tipo de rostro del que yo quiero platicarles es de aquel tipo de rostro de cara redonda. Tú ya tienes esa forma curvilínea en tu rostro. Así que lo que necesitamos es buscar un equilibrio. Necesitamos buscar esos lentes que tengan formas geométricas. Por ejemplo, si tú tienes este tipo de rostro, a ti te va a quedar de maravilla esos lentes horizontales y rectangulares. También los tipo Wayfarer, por ejemplo, que tanto nos encantan porque son de arriba un poco anchos, un poco rectangulares. No te van a quedar para nada aquellos lentes redondos. Si tú ya tienes la cara redonda, no utilices unos redondos porque lo que queremos es buscar esa simetría en tu rostro. Tampoco utilices lentes muy chiquitos porque se te van a ver muy, muy desproporcionados. Lo que tienes que hacer es utilizar aquellos un poco más grandes y que te den ese equilibrio perfecto en tu cara. Y por último, vamos a hablar del tipo de rostro rectangular. Este tipo de rostro va a ser aquel que la longitud va a ser mayor que el ancho. Entonces, igualmente tenemos que buscar una proporción. A ti no te van a quedar los lentes redondos ni tampoco muy chiquitos. Te van a quedar mucho mejor los lentes que son más grandes y más amplios. No utilices colores vivos. Así te van a quedar mucho más aquellos colores neutros como negro o tal vez gris, tal vez transparentes. Tienes que fijarte muy bien en eso para que le saques el mayor provecho al tipo de lentes que quieras comprar. Recuerden que todos estos tips también les quedan y también son súper importantes si ustedes van a buscar unos lentes optálmicos, no nada más de sol. Los van a leer todo el tiempo así que busquen aquellos que les queden perfectamente bien a su cara. Esos son los tips que yo quería compartirles para que ustedes les saquen el máximo provecho y puedan encontrar los lentes que más les gusten. Y bueno, antes de despedirme, también quiero enseñarles con un poquito más de detalle mi colección de lentes de sol Moda Capital Eyewear. No saben qué contenta estoy con este proyecto. Es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace algunos meses. Y bueno, son unos lentes de sol. Es una colección de lentes de sol en donde hay varios colores. La verdad es que estoy encantada con ellos. Hay, por ejemplo, rojos, rosas, blancos. Y bueno, ustedes se pueden meter en el link que les voy a dejar en la parte de arriba y también en la cajita. Pueden entrar y pueden comprarlos en línea. Les va a llegar a su casa una cajita como esta que ven aquí que está súper linda. Es una cajita personalizada y diseñada por mí. También les va a llegar un estuche como este que ven aquí de color rosita que me encanta con un pañuelo en la parte de adentro que viene una frase de mis favoritas frases. Y bueno, van a venir sus lentes también. Y quiero decirles que lo más bonito de todo esto es que con su compra vamos a ayudar a una asociación de niños con cáncer, la asociación AMAN, que está en la Ciudad de México. Entonces está padrísimo también poder ayudar y poder tener unos lentes de sol que están increíbles. Yo sé que les van a gustar. Así que bueno, les dejo el link para que entren, los conozcan y se animen a comprarlos. Y bueno, ahora sí ya me voy. Eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y bueno, dejarme todos sus comentarios. También no dejen de seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ya tengo también y me encanta porque ahí soy más simpática y bailo increíble. Así que bueno, nos vemos al siguiente video. Les mando muchos besos. Chau.